Con cañamones de Holanda y bien de coca en la papela, no iba corta sino llena y la he pillado a 6.000. Pagué el cubate en las jarras que ya me había bebido, en todo el bar conocido campeón del futbolín. Otra semana más, en este puto bar, la borrachera del ciclo, hoy se queda atrás y nada va a cambiar. Y pasa un año más, un año más igual, hasta que autorectiva, que va a nefragar, en la iniquidad. Empiezas a pensar, si desparramar, el fiat tan primordial, que lo que hay detrás, lejos de importar, las huelgas en prisión, convocatorias contra la globalización. Merecen más tesor, la cultura del cubateo, está muy bien para empezar, Pero no ver más allá de un viejo, también deja que desear. Relación tormenta, calma, mal humor al despertar. En el bar se la resaca, no se ya con quien bailar. ¿Cuál es opinar? Y quiso decidir, que es lo que prefieres, producir, consumir, y no pases de ahí ¿Qué quieres decir? ¿Qué puedes pensar? La resignación, no te va a llorar, y otra copita más Puta frustración, de mal, en peor Y si hay solución, a esta situación, no la traigo yo La cultura del cubateo, está muy bien para empezar Pero no ver más allá de un viejo, también deja que desear Relación, tormenta, calma, mal humor al despertar En el mar de la resaca, no se te acogió a bailar La cultura del cubateo, está muy bien para empezar Pero no ver más allá de un viejo, también deja que desear Relación, tormenta, calma, mal humor al despertar En el mar de la resaca, no se ya con quien bailar